Mi nombre es Mario Grijalva, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Ohio. Los insectos que transmiten la enfermedad de Chagas viven en el Ecuador en altitudes por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En este episodio acompañaremos a investigadores y trabajadores del Programa Nacional de Chagas en busca de estos insectos en comunidades rurales de Ecuador. Meses de preparación sistemática son la base para las actividades del Proyecto de Investigación de Enfermedades Tropicales. Más de tres docenas de miembros del proyecto, el personal del SNEM y voluntarios capacitados trabajan en las comunidades rurales del Ecuador inspeccionando casa por casa la posible presencia del chinchón. Con frecuencia, luego de caminatas de una hora o más, necesarias para alcanzar una sola vivienda, el equipo debe pedir permiso para entrar. Si el jefe de familia lo autoriza, el equipo puede encuestar a la familia sobre sus condiciones de vivienda, salud y cualquier reporte de contacto con el chinchorro. Simultáneamente, el personal del SNEM inspecciona el domicilio en busca de infestación con chinchorros, mientras veterinarios entrenados realizan pruebas de sangre con los perros de la familia en busca del parásito. Cada grupo tiene aproximadamente cuatro o cinco personas que van a una casa, piden un consentimiento para poder entrar a la casa, hacer las búsquedas tanto en el domicilio y en el peridomicilio. También se realiza una charla educativa, se explica muy bien lo que es la enfermedad de Chagas y quién lo transmite, qué es este insecto o chinchorro que se lo conoce. Mientras algunos miembros del equipo identifican la localización de los hogares con el GPS, toman fotografías de la casa y le asignan un código numérico, otros miembros educan a las familias, niños y adultos, sobre los factores de riesgo de la enfermedad de Chagas. Una de las cosas que me gusta hacer cuando visito los hogares es sentarme con las familias y leer juntos un libro sobre la enfermedad de Chagas. Primero, les pregunto si conocen al chinchorro o sobre la enfermedad de Chagas. La mayoría de personas no saben mucho al respecto. Por eso, empezamos sencillamente mostrando figuras. Estos son los chinchorros. Hay pequeños y hay grandes. Y esto es lo que hacen. Ellos vienen en la noche y les gusta chupar la sangre de las personas. Y cuando se llenan, ellos tienen que defecar. En su materia fecal es donde están los parásitos, que luego entran al cuerpo por el sitio de la picadura. De esta manera, el explicarles claramente, esto es lo que hacemos nosotros y esto es por lo que estamos aquí, es una experiencia extraordinaria. He llegado a comprender la atención de salud de una manera distinta. ¿Saben? Como doctor, uno no tiene realmente muchas oportunidades de interactuar educando a la comunidad. Uno generalmente solo llega a tratar a un grupo muy reducido de la población, aquellos que ya están enfermos. Y de 5 a 20 años después, del 10 al 30% de las personas infectadas desarrollan la enfermedad de Chagas, que usualmente produce afecciones cardíacas y frecuentemente llegan a ser mortales. Las actividades educativas son reforzadas en las escuelas con videos, charlas y actividades interactivas diseñadas por el equipo del proyecto. Las personas que nos permiten entrar a la vivienda y si es que esta fuera positiva, la reacción de ellos es de un agradecimiento muy grande de que se les visite, de que se les tome en cuenta para todo esto y encima más que se les dé una charla educativa. Cuando se descubre la presencia del chinchorro en las casas, profesionales entrenados del Ministerio de Salud proceden al rociamiento con insecticida de la vivienda. En situaciones extremas, los equipos deben remover el empapelado de las paredes de adobe a fin de eliminar el insecto. Considerando que este proceso puede ser costoso para las familias, los equipos siempre tratan de dejar los hogares en mejores condiciones de las que encontraron. En los casos extremos, el equipo contrata un albañil para encementar las paredes donde el empapelado tuvo que ser removido. Porque nosotros somos la gente de la comunidad que creen en nosotros, confían en nosotros, porque andamos haciendo principalmente las limpiezas a las casas, principalmente con el vector del chinchorro. También hacemos para evitar la enfermedad del chaga. Al final de las visitas, el equipo del proyecto deja material educativo para orientar a las familias en caso de que el chinchorro vuelva a infestar sus casas, y recordando a las familias los peligros de la enfermedad de chagas. Las casas vuelven a ser visitadas en años siguientes Un día que realmente quedó grabado en mi memoria es cuando fuimos a la comunidad Naranjo Dulce. Fuimos a la escuela y luego a los hogares, el más cercano estaba como una hora subiendo una montaña. Luego de visitar las casas, volvimos sudando, sucios y exhaustos. Volvimos al hotel y tuvimos una reunión donde hablábamos sobre las diferencias entre las comunidades visitadas. Nos dijeron que eligieron ir a esta comunidad porque hacía dos años, la mitad de estas casas estaban infestadas de chinchorro. Y este año no encontramos ni una sola casa con el insecto. Eso hizo que mi día, todo el trabajo y el sacrificio valieran la pena. El día siguiente me sentí muy bien, completamente motivado a volver a hacer todo nuevamente. Gracias por estar con nosotros. En el próximo episodio veremos cómo los investigadores juntan esfuerzos con personal del Ministerio de Salud del Ecuador para identificar casos de la enfermedad de Chagas con el fin de darles tratamiento. Les esperamos. Gracias. 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 Gracias.